¿Qué tal, amigas, amigos? Excelente tarde-noche para todas y todos ustedes. Pues, puesto, presto y dispuesto a entablar un tema y una alegre y amena charla con todas y todos ustedes. Porque la alegría, la buena vibra, sobre todo, debe de estar presente en cualquier tema, por muy, por muy espinoso que éste sea. Salud. Rico, rico el café. ¿Nuevecita? Ahí está, completita. Vamos a echar su cigarrito. Se las debo desde el día de ayer. Ayer, pues, ya no hubo oportunidad. Quisimos también esperar para ver el desenvolvimiento de los acontecimientos de, pues, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ayer, ayer temprano, ayer lunes 30 de mayo del 2022, temprano, les dábamos cuenta a todas y todos ustedes de que, pues, había un paro de labores en una empresa que se llama Sabora. Sabora. Unos invernaderos que se encuentran allá por el rumbo de la labor de Reyes, municipio de Pénjano, adelantito de lo que es la estación de Pénjano. Rato más tarde, les dábamos cuenta también de que por allá, por el rumbo de la Laguna Larga de Cortés, el guayabito por allá, el guayabo de Origiel, por allá en una empresa denominada El Rosal, pues, también se estaba presentando otro paro de labores por parte de los trabajadores. Y que acá por Palo Verde, pues, también la misma situación y al parecer también por la Laguna Larga de Cortés. Todos estos paros se suman a los de la semana pasada, a el que se presentó en Carjar, el que se presentó en Hamray. Total, que esto ya parece epidemia, hombre. Carambas, ¿qué está pasando? Hasta donde tengo conocimiento, la problemática laboral que hoy nos ocupa, en Carjar, en Hamray, pues, ya se solucionó. No así, en Sabora. No sé si por allá en El Rosal también ya se haya solucionado, no nos han enviado ya los mensajitos, los videos, las fotos. Pero aquí en Sabora continúa el paro de actividades por parte de las y los trabajadores. Todavía hoy que fuimos a grabar, hoy temprano, estaba la muchachada, pues, allí afuera de las naves agrícolas de esta empresa, que se dedica precisamente al cultivo, a la cosecha, cultivo, cosecha, pues, de diferentes productos que son de exportación. Se van a Estados Unidos, a Canadá, entre otros países. Hoy, hoy temprano, nos hablaban por ahí las y los trabajadores, de que, pues, al parecer, hasta el próximo viernes les darían una solución. Y que era mejor que ingresaran a su trabajo, so pena de ser despedidos. Dicho por voz de algunos de los trabajadores, eh, no me lo estoy sacando de la manga. ¿Qué es lo que está pasando en todas estas empresas? De un día para otro, las suspensiones de labores. De un día para otro, esas muestras de inconformidad por parte de las y los trabajadores. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato y su servidor Camarillo, amigas, amigos, pues, pues, como siempre, tratando de ser lo más objetivos, lo más imparciales, lo más analíticos que podamos, en todos y cada uno de los temas que abordamos en nuestros muros electrónicos. Hoy, hoy, desde luego, quiero abordar este tema de los paros de trabajo que se están presentando en las empresas maquiladoras de nuestro querido Péngano. Preocupa, es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Fíjense, Carjal, por evento, tiene alrededor de más de 3 mil trabajadores y trabajadoras. Hoy, en Sabora, me hablan de un promedio casi parecido. En el Rosal, pues, también, si le sumamos los tres, estamos hablando de 9 mil personas en promedio. 9 mil familias que viven, viven de la fuerza de su trabajo, viven de lo que se les paga en estas empresas. Luego, entonces, la presencia de estas empresas en Pénjamo es vital, es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque le dan empleo a alrededor, pues, de 9 mil personas. 9 mil familias que, pues, sacan el sustento con su fuerza de trabajo desde luego. Hemos tratado, amigas, amigos, de investigar bien a fondo toda esta situación. Desafortunadamente, no hemos podido tener un acercamiento con los representantes de las empresas. Tal parece ser que le rehuyen a los medios de comunicación cuando no debiera de ser así. Los medios de comunicación no comemos. Los medios de comunicación no denostamos nada más por denostar. En el caso particular de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ustedes nos conocen bien, amigas, amigos, y saben que siempre, siempre tratamos de ser lo más objetivos, lo más imparciales y lo más analítico que podemos. ¿Por qué? Porque nos interesa que ustedes estén bien informados con autenticidad de lo que pasa en el municipio de Pénjamo, de lo que pasa en Irapuato, en Pueblo Nuevo, en Cuerámaro, en Guarímaro, en Abasolo. Y desde luego, que todo nuestro inmenso auditorio que tenemos allá en Estados Unidos y en otras ciudades del país, también conozcan la realidad de las cosas. Si algo tiene Suroeste de Guanajuato, es no ser amarillista. Para nada. Para nada. Bien, vámonos al fondo del asunto. ¿Qué sucede en todas estas empresas? Cuando fuimos por ahí por primera ocasión a Carjar, yo lo señalaba. Hasta donde yo tengo entendido, y hasta donde hemos podido comprobar y verificar, en todas estas empresas, se les cumple a las y los trabajadores con todas las prestaciones de ley. Absolutamente con todas. Recordar que yo también soy abogado, aparte de periodista. Y aquí a mi despacho jurídico, en otras ocasiones, han venido trabajadores, trabajadoras que han sido despedidas de algunas de estas empresas. Al cuestionarles sobre sus salarios, sus prestaciones, encontramos con que se les cumple en todo. También, yo lo decía en aquella ocasión, que, pues tal vez los salarios no alcancen para sufragar los gastos de una familia, pero, pues desafortunadamente para las y los trabajadores, el salario mínimo, que recién acaba de ponerse en vigor en toda la República Mexicana, es hasta inferior a lo que les pagan en esas empresas. Y en muchas otras, en muchas tiendas comerciales, vamos, para nadie es un secreto que, por evento, un maestro albañil gana, gana hasta lo doble o lo triple del salario mínimo. Ya lo decía yo, el salario mínimo no es acorde a la realidad económica y social del país. Es un salario, el monto, el monto del salario mínimo está muy, muy por abajo de lo que realmente gana una persona en un trabajo. Claro, hay excepciones también, eh, claro que sí. Bien, pues en todas estas empresas, llámese Carjar, llámese Sabora, llámese Hamray, llámese El Rosal, se cumplen todos los requisitos de ley. En el caso que hoy nos ocupa, las y los trabajadores se duelen de que no se les está cubriendo en forma justa, en forma proporcional, el reparto de utilidades. Puede que les asista a la razón, puede que no. Por ello es necesario que se lleguen a consensos, que se entablen diálogos, que una y otra parte expongan bien sus puntos de vista de una manera objetiva, honesta sobre todo. ¿Sí me hago entender? Si voy mal, les ruego en sus comentarios me lo indiquen. Veo por evento el caso de Carjar. En Carjar, pues sí les asistía la razón a las y los trabajadores, tan así que, fuera de lo que ya les tenían presupuestado, les dieron una cantidad complementaria aparte. Desde luego, el reparto de utilidades es proporcional. proporcional a qué? Proporcional al tiempo que tenga el trabajador en una empresa. Hablamos del pago de un año, eh. El reparto de utilidades es anual y se debe de cubrir precisamente en el mes de mayo. Pero, si un trabajador llegó en... vamos a decirlo así, en el mes de septiembre, desde luego, que no va a tener derecho a que se le entregue una parte proporcional equivalente a un año, se le entregará proporcional a los meses que tenga laborando. Quien tenga el año cumplido, desde luego, percibirá completito aquel año que le corresponda como parte del ejercicio fiscal. Caray, el humito del cigarrito, por eso no anden fumando. Vamos a repetir el cenicero. Dicen que cala más el humito que ni el jalón que le da a uno. Y así están también estas cuestiones laborales. Cala más lo que a veces nos queda de ver la patronal que ni lo que nos pagan. Bien, desde ese punto de vista, es necesario que las y los trabajadores, si están sindicalizados, que sus líderes, sus líderes sindicales, entablen diálogo directo con los representantes de la parte patronal. Para calcular, para calcular el reparto de utilidades, hay que estar atentos a lo que se reporta al sistema de administración tributaria como utilidades netas que percibe la empresa durante un ejercicio fiscal. Y a de ahí partir si al trabajador le va a tocar una parte proporcional, si son 100 trabajadores, pues, desde luego que entre esos 100 trabajadores se va a repartir aquella parte proporcional que estaríamos hablando, creo, de un 10%. Esa parte proporcional, amigas, amigos, a mi modo de ver y entender, no le afecta en cuanto hacia el monto del salario, pues, ahora sí que el reparto de utilidades se da, se da de una manera, vuelvo a reiterarlo, proporcional. Y puede suceder, porque se han dado casos en que al hacer la operación para obtener el monto de las operaciones, se han dado casos que la empresa se equivoca. Ustedes dirán, mira nomás que vivos y cómo no se equivocan en contra, también suele suceder. Por ello, por ello, es bien necesario que la parte obrera, la parte trabajadora, descanse en sus representantes ese compromiso de entablar diálogo con los representantes de las empresas. Que una y otra parte dialoguen, busquen una solución y desde luego que queden satisfechas de acuerdo a derecho ambas partes. En muchas ocasiones, a un solo trabajador le pudo haber fallado el cálculo en cuanto hace a la aplicación de su parte proporcional. Y aquel trabajador sale molesto, enojado, se lo cuenta a sus compañeros y prende la mecha. Es ahí donde amigas, amigos, trabajadores, también, también ustedes deben de ser ecuánimes y deben de valorar adecuadamente, deben de valorar de acuerdo a derecho lo que están percibiendo y en su caso lo que les está faltando. Y tengan ustedes la plena seguridad de que haciendo valer su derecho, la empresa no tiene por qué salirles a deber absolutamente ni un solo centavo. siento que son momentos de llevar las cosas en armonía, de llevar las cosas en diálogo. No son tiempos de estar en beligerancia, de estar en guerra. Por ello, también los patrones deben de cumplir con lo que les corresponde y les obliga a la ley. Y fuera de eso, hombre, de una obligación de la ley, el patrón debe de estar consciente que en sus trabajadores tienen la fuerza de trabajo que le da vida a sus empresas. Pues, yo quisiera, amigas, amigos, me decían por ahí en Sabora que hasta el próximo viernes les tendrán una respuesta. ya hemos escuchado los puntos de vista de la muchachada, de las y los trabajadores, pero nos gustaría también escuchar el punto de vista de la parte patronal. Vuelvo a reiterarlo, aquí en los medios de comunicación, no mordemos, en los medios de comunicación nos gusta y es un compromiso social para con nuestro auditorio el brindarle a cada quien su derecho de defensa o en su caso su derecho de réplica si hemos hablado mal de alguna empresa. Las puertas están abiertas tanto para las y los trabajadores como para los representantes de las empresas. Algunos trabajadores me decían es que no queremos que nos vean porque luego vienen las represalias, no se preocupen por eso, no los voy a filmar de manera directa de espaldas o a un costado, que se escuche su voz nada más y aparte le ponemos por ahí algún efecto especial para que no se pueda identificar al 100% su voz. Pero la empresa no es tan mezquina como para despedirlos porque si los despide por defender sus derechos, ya sabe a qué le tira, a que luego se anden viendo por allá en un juzgado laboral por un despido injustificado. Pues vuelvo a reiterarlo, las puertas están abiertas, creo que todos como sociedad estamos interesados en que este asunto llegue a un feliz término, el trabajo se necesita, las empresas lo generan, las y los trabajadores generan su fuerza de trabajo, es necesario pues que esto siga adelante, que se siga trabajando por el bien de las y los trabajadores, por el bien de las empresas y desde luego por el bien de la economía y de la sociedad de Péngamo. Pues quedamos a la orden, los micrófonos, las cámaras de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato están a su disposición, que tengan ustedes amigas, amigos, pues una aventurosa noche.